Puedes establecer la posición relativa entre una recta y un plano de la siguiente manera. Con la forma paramétrica de la recta lo que tienes que hacer es descomponerla en tres igualdades. Una para cada componente, x y z. Después reemplazas en la ecuación general del plano los valores x y z por sus expresiones de acuerdo a la descomposición que hiciste de la forma paramétrica de la recta. Ahora lo que haces en la ecuación general del plano es intentar despejar el parámetro y si te da un valor específico, entonces significa que la recta y el plano se cortan y lo hacen en un solo punto. Por lo tanto, la recta y el plano no son paralelos, son concurrentes. Si intentando despejar el parámetro se elimina el parámetro y la ecuación te da un resultado lógico, o sea, te da una igualdad entre cada miembro por lo tanto, esto significa que la recta y el plano se cortan en infinitos puntos o sea, significa entonces que la recta está contenida en el plano y por lo tanto la recta y el plano son paralelos. Si intentando despejar el parámetro se elimina el parámetro pero la ecuación te da un resultado ilógico, o sea, no te da una igualdad entre sus miembros por lo tanto, esto significa que la recta y el plano nunca se cortan por lo tanto, entonces, bueno, son paralelos pero la recta no está contenida en el plano.